Muy buenos días, ya de vuelta con toda la actitud en esta mañana de viernes, arrancando el fin de semana, un fin de semana bastante caluroso, hay que considerarlo. Son las 8.33 y el termómetro sigue manteniéndose en 29 grados, el viento en calma, la humedad con el 62% y la presión atmosférica nos marca los 1.014 milibares. Hoy hay pronóstico de precipitación, 30% de probabilidad entre las 2 y 5 de la tarde aparece este pronóstico. Las temperaturas a detalle, valores que van desde los 26 hasta alcanzar los 29 grados. La calidad del aire se reporta regular en casi toda el área metropolitana de Monterrey, a excepción del municipio de Escobedo. Hoy nuevamente, el igual que ayer, reporta mala calidad del aire. En cuanto a la condición de cielo el día de hoy, parcialmente nublada, como le mencionaba, el pronóstico de lluvia aparece a partir de las 2 de la tarde y llega hasta las 5 de la tarde este 20, 30 ya por ciento de probabilidad. La temperatura alcanza los 35 grados, será un ambiente bastante bochornoso el que se sentirá esta jornada de viernes. A las 10 de la noche, el termómetro en 28 grados, prepárese porque sube aún más el termómetro, ya que sábado y domingo se espera el cielo completamente despejado. Las máximas cercanas a los 40 grados, de 39 y hasta 40 grados. La sensación térmica, hay que sumarle alrededor de 2 graditos y esa será nuestra sensación térmica al momento de nosotros exponernos a los rayos solares. Por supuesto que las temperaturas que nos marca el carro son más elevadas todavía. Hay que tratar de mantenernos bien hidratados, aplicarnos bloqueador solar, sobre todo cuidar a los pequeños, a los adultos mayores y cuidarnos también de los golpes de calor por estos altos valores que nos esperan. El lunes y martes seguiremos con altos valores, pero ya aparece el pronóstico de lluvia. El lunes un 25% y el martes hasta un 15% la probabilidad. Rápidamente, ya para despedirnos, le muestro la imagen de radar en donde vemos esta línea seca en combinación con este frente frío. Ya sabemos que la masa de aire frío, cuando choca con la masa de aire cálido, provoca el desarrollo de nublados. Y estas nubes llevan por nombre común un imbus y son las que traen lluvias con actividad eléctrica en forma de chubascos, la presencia de caída de granizo. También justamente ayer se estuvo presentando esta situación. Para hoy no se descarta también esta posibilidad en los estados del norte y noreste del país debido a estas dos masas de aire. La de frío y la de cálido al momento de chocar, ya sabe lo que ocasiona. Hay un canal de baja presión que se extiende desde el noreste hasta el oriente del país, refuerza el flujo de humedad del Golfo de México y estará permitiendo también condiciones de lluvia, esta vez para los estados del oriente y parte del sureste del territorio nacional. La ola de calor sigue dominando en gran parte del territorio nacional, así que se esperan temperaturas de hasta 40 grados en los estados del noroeste, norte, noreste del territorio mexicano y temperaturas por encima de los 35 en la mesa central y parte también del sureste mexicano. En el interior de la península de Yucatán también se estarán presentando temperaturas alcanzando los 40 grados. Hasta aquí con los detalles del pronóstico del tiempo. Pasan un estupendo fin de semana. Cuídense mucho.